Tengo todo, eres solo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inaguntable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inaguntable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inaguntable es, tu bondad me persigue Te persigue, te persigo, en tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre Aunque pase por el valle de la sombra y muerte Aunque pase por el valle de la sombra y muerte Estás conmigo Y si caigo, no me pierdo Vienes a buscarme No me olvidas y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inaguntable es, tu bondad me persigue Tu amor inaguntable es, tu bondad me persigue Me persigue, te persigue, te persigue En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inaguntable es, tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Tu doingo Tu bondad Tu bondad Quinta Tu bondad Tu bondad Tu bondad Tu bondad